El ingeniero Gustavo Geiner, él es director ejecutivo de la Asociación de Productores de Biocombustibles del Ecuador. ¿Cómo está, ingeniero? Buenos días. Muy buenas, don Vicente. Un gusto saludarlo y gracias por esta entrevista en tan afamada radio como lo es Radio Sur. ¡Qué buenos días! Muchas gracias, mi querido ingeniero. Ingeniero, preocupado totalmente por el asunto del eco, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué va a suceder? ¿Les deben la situación de este sector ante el decreto 1158, que los deja prácticamente afuera a ustedes de la producción de etanol o no? Exactamente, ¿nos puede explicar la situación? Sí, mire, la verdad es que esto es un proyecto nacional de biocombustibles que viene ya hace muchos años. Hemos pasado por más de cinco presidentes, comenzó en el año 2001, con poca presencia de la gasolina Ecopaís en el mercado, solamente era Guayaquil. Luego ya se amplió Aguaya, Santa Elena, Manaví, Los Ríos. En definitiva, estamos en el 50% del territorio nacional, la gasolina Ecopaís hoy en día es la gasolina más vendida. Y lo más importante, que creo que es para la radio audiencia que nos escucha, es que tiene un componente que es el etanol, que viene del agro, viene de la caña de azúcar, tiene beneficios ambientales. Es una gasolina que da empleo. Hoy en día la gente está muy preocupada porque con la emisión del decreto 1158, que permite la liberación de los combustibles, no sabemos si va a continuar o no va a continuar. La inversión se va a parar porque ante la incertidumbre lo primero que se frena es la inversión. Y hay miles y miles de fuentes de trabajo en todas las provincias como Guayaquil, Los Ríos, El Oro, Chimborazo, Azuay, Loja, Inbabura, Cotopaxi y Cañar, que es donde más caña existe en el Ecuador, que no saben qué va a pasar con sus cultivos. Entonces la gente está muy preocupada, tanto en el sector industrial, en el agro campesino, don Vicente. Esa es la situación actual. Ahora, mi querido ingeniero Heiner, ante esta situación, ¿qué hacer? Bueno, nosotros estamos tratando de pedir una reunión con el ministro de Energía para que esclarezca este tema, porque se nos hace difícil creer que una gasolina, la más vendida en el país, como le decía, termine en diciembre de este año. No sabemos si los contratos se van a renovar, si la gasolina va a continuar o no. Entonces estamos ante una incertidumbre, estamos pidiendo una definición sobre este tema. Y adicionalmente a eso, si estamos hablando de incertidumbre, imagínense tener una incertidumbre de lo que va a suceder en el futuro. Y adicionalmente a eso, estar mendigando los pagos como estamos haciendo desde el mes de marzo. Ya van a ser más de seis meses que estamos en pagos. La cuenta en marzo, cuando mandamos la primera carta, era de 3 millones de dólares y ya estamos en 20 millones de dólares de deuda. Entonces esta situación no puede continuar así. Esta situación no puede continuar así. Los canicultores también han mostrado, como usted debe haber visto, toda su malestar por esta situación. Y estamos, digamos, tanto el sector industrial como el sector del agro y todos los canicultores unidos en esta causa para ver la manera de rescatar el agro. Que tanto ha servido durante la pandemia y que ha puesto el alimento en las mesas que nunca nos ha faltado. Gracias a Dios. Mi querido ingeniero, 23 minutos para las 8 de la mañana, 23 para las 8. A ver, el panorama dentro de lo que lo estamos escuchando es el siguiente. Hasta diciembre no se sabe si va o no va eco. Si va eco sería con producción nacional y con importación y con producción internacional. ¿Ese es el escenario? Sí, puede ser ese o puede ser otro, don Vicente. Hace pocos años atrás el gobierno declaró que estaba interesado en traer en lugar del etanol, que es un producto que cuando se mezcla con las naftas importadas, que es el principal beneficio, ¿no? Tener un producto del agro, no sé si usted sepa, pero el etanol tiene 120 octanos. Es decir, que reemplaza a las naftas importadas, que son de alrededor de 85 con creces. Mezclamos el, debería ser entre 5 y 10 por ciento. Petrocoer muchas veces no le pone ni el 1 por ciento. Se mezcla eso con las naftas importadas, es decir, que se evita la salida de divisas. Y se obtiene un producto, que es una gasolina ecopaís, que tiene este componente de etanol, pero que en muchos casos, por temas de costos o por intereses, ya uno nunca sabe, trataron de traer otro producto que se llama metanol, que viene del petróleo, es decir, ya no es biocombustible y ya no tiene los beneficios ambientales que tiene nuestro producto. Porque con el 10 por ciento del etanol en Brasil, en Estados Unidos, en la India, en todo Colombia, en todos los países que quieren hacer un programa de biocombustibles bien hecho, se utiliza el etanol por los temas ambientales. Porque el 10 por ciento del etanol con las gasolinas, hacen de que hay un 30 por ciento menos de efecto invernadero. La polución de la gasolina tiene un 30 por ciento de menor impacto en el medio ambiente. Entonces, todos estos temas son muy importantes y no sabemos qué va a pasar, seguimos impagos, entonces es una situación realmente apremiante. Ingeniero, entre la importación y la producción nuestra como materia prima, en base de la caña que ustedes representan, y lo que se podría importar de otra parte del mundo, ¿cuál precio es el competitivo, el que viene o el nuestro? Bueno, mire, yo se lo pongo de la siguiente manera, nosotros tenemos que ser competitivos en el Ecuador, y los informes por los cuales a nosotros, este es un proyecto que vino del gobierno hacia nosotros, nosotros hemos invertido más de 200 millones de dólares en el sector de la caña de azúcar, los ingenieros para moler, la caña, las destilerías que procesan el alcohol, y toda la infraestructura, amparados en estos contratos de inversión. Y hoy en día comienzan a ver a dónde es más barato y qué es más barato comprar, o qué es más barato hacer. Yo le digo, si hoy, en ese escenario en que nosotros nos invitaron a invertir, el país gana, porque arriba de 50 dólares el país gana, es verdad que hay productos, más baratos en otros países, del etanol, como el etanol de maíz de Estados Unidos, pero estamos hablando, ¿qué es? Primero, otra materia prima, y segundo, una materia prima de un país que le da ayudas internas a sus campesinos, a sus productores, y que los beneficia de muchas razones, y no se va a comparar un producto de otra materia prima con subsidios, traído acá, para competir con un etanol de la caña de azúcar, en el cual el subsidio que nos dan a nosotros, o las ayudas internas de este país, como usted sabe, son cero. Ingeniero, ingeniero Heiner, con el ingeniero Heiner. Mire, ingeniero, el ingeniero Pincai, del Triunfo, en algún momento tenía la idea de un laboratorio, de una industria petroquímica, para la elaboración del etanol. ¿Qué pasó con esa idea? ¿Hubo presión de la industria petrolera, de algún sector? ¿Qué ocurrió? Qué bueno que usted lo conozca, nuestro amigo Astolfo Pincai, gran cañicultor, una persona que ha comenzado desde el cultivo de la caña de azúcar, a ser uno de los terratenientes más grandes de la zona del Triunfo. Hoy en día ha convertido en un industrial con todos los problemas que un industrial tiene. Él ha tenido muchísimos proyectos, Astolfo es un ejemplo de lo que se tiene que hacer en el Ecuador para prosperar, y la verdad es que, mire, se lo pongo de la siguiente manera, él tiene, creo que son más de 3.000 o 4.000 hectáreas, llega a las 5.000 hectáreas de caña, adicionalmente tiene banano, pero con respecto a la caña de azúcar, él ha puesto un ingenio, y usted cree que si es que el proyecto de combustible, el de producir etanol, fuera un proyecto de una mina de oro en el país, con todas las preocupaciones y los costos internos tan altos que tenemos, él ya hubiera puesto una destilería, y todavía no consigue los permisos, el gobierno no lo promueve a ponerle destilería, y se ha quedado en una producción de azúcar, que encima el gobierno le ha puesto un impuesto a las bebidas azucaradas, y que le quita al sector 90 millones de dólares, que se los embolsiquen en las arcas fiscales, y el consumo de azúcar ha disminuido porque en las bebidas, no sé si usted sabía, pero en las colas ya no hay, en las bebidas gaseosas ya no hay azúcar, hay cualquier cosa, hay aspartame, yo no sé qué tienen las bebidas gaseosas hoy en día, pero azúcar no tienen, entonces están dándole con garrotes a un sector de más de 120 años, con un ejemplo como Astolfo Pincai, que es un gran cañicultor, y que no salimos adelante, ni por el lado de azúcar, y hoy en día amenazados en el tema del etanol. O sea que usted ve 17 minutos para las 8, 17 para las 8, ingeniero Gustavo Heiner, ¿Usted ve gris el futuro de las cañas en el Ecuador? Sí, hoy en día la verdad estamos muy amenazados, yo le diría que en 120 años es un sector emblemático del país, no todas las industrias o las compañías llegan a 120 años, es un sector que siempre ha tenido una muy buena relación de toda la cadena agroproductiva, el cañicultor, unido con el ingenio azucarero, con el industrial que hoy en día procesa el etanol, ha sido una cadena de más de 210 mil personas, 40 mil empleos directos y 170 mil empleos indirectos, que siempre ha tenido buena relación, y que en los últimos 3 años se ha venido deteriorando, porque todas estas necesidades o faltas de flujo, no conozco empresas que puedan producir con 7 meses, es estar en pagos, y eso comienza a afectar en la cadena, nosotros comenzamos a atrasar en los pagos y tenemos que reconocerlos, hacemos todo lo posible por tener a nuestros trabajadores, que les cortamos la caña al día, pero cada vez la piola llega un momento en que se rompe, entonces estamos llegando en ese sentido, no tenemos, como le digo, amenazados en azúcar, y hoy en día con estos decretos 11 y 58, que habla de una importación de combustibles de forma general, y que no dice si la producción nacional de etanol se va a mezclar localmente, definitivamente que no da las condiciones para que la gente siga invirtiendo, usted sabe que los ingenios de azúcar para moler son empresas de más de 400 millones de dólares de inversión, y son inversiones que hoy en día están en riesgo en este país, nadie va a querer poner ni para un perno más, ni en azúcar, ni en etanol, y eso no le hace bien al país, ese es en definitiva lo que yo le diría como mensaje, esto no le hace bien al país, son mensajes que yo creo los han hecho en forma muy apurada, y que tienen que meditarlas bien, para que al menos todo lo que han promovido en el pasado, y a industrias que hemos estado creciendo, creyendo en las palabras de los gobiernos de turno, hoy en día no se vean afectadas. Ingeniero Heiner, 15 minutos para las 8, el ingeniero es el presidente, o el director ejecutivo de la Asociación de Productores de Biocombustibles del Ecuador, Ingeniero Heiner, ¿cómo ve usted la situación nuestra, ante Brasil, que realmente el etanol están que producen casi en el 50% del consumo de gasolina en Brasil, y nosotros en vez de mejorar queremos bajar? Sí, es un gran punto, don Vicente, su pregunta, mire, yo llevo más de 30 años en la industria, y sueño como ser las empresas brasileras, una de las empresas de producción de alcohol en el Ecuador, hace 30 años tenía un promedio de 30 mil litros al día, hoy en día están bordeando los 180 mil litros al día, es un gran crecimiento, 180 mil litros al día, digamos 200 mil para redondear en nuestras mentes, que nos gusta el redondeo, pero cuando usted va a Brasil, usted encuentra una industria de producción de alcohol, que tiene un millón de litros, son 5 o 7 veces más grandes de lo que nosotros somos, entonces, la única manera, a nosotros nos dice, oiga, pero es que la producción de la carne de azúcar en el país está muy cara, pero nosotros somos una economía dolarizada, nosotros pagamos los salarios que nos pide el gobierno, el precio de la tonelada de carne la pide el gobierno, y entonces nos dicen, pero véndanos a los precios de Brasil, con las economías de Brasil, con la moneda de Brasil, todo nos gusta comparar, yo creo que nosotros tenemos que ser competitivos en nuestro país, y ojalá promover a una industria que tanto bien le hace, que crea trabajo, que disminuye la contaminación ambiental, y lograr las economías de escala de Brasil, para ahí sí puedes bajar los precios, pero estamos en el camino de los 3, 4 años, y nos comienzan a cambiar todas las reglas de juego, porque aquí para inventar las leyes, creo que somos el número uno en todo el mundo. Ingeniero, para finalizar, faltan 13 minutos para las 8, son temas importantísimos, el gobierno anunció la llegada de fondos, por parte del Fondo Monetario Internacional, 6.500 millones de dólares, mañana supuestamente llegarán 2.000 millones, me parece, y parte de ese préstamo se habla, ha dicho el gobierno, que va a sectores importantes como el cañicultor, y otros sectores también, ¿alguna esperanza guardan ahí ustedes, por lo menos cobrar la deuda? Bueno, eso sería, ya saben que, ojalá, nosotros no hemos oído todavía que el sector cañicultor esté en la lista de pagos, ojalá estemos, nosotros sabemos que hay muchos sectores, y no podemos desmerecer, la gente que en la salud ha estado trabajando durante esta pandemia, durante esta pandemia que tanto nos ha golpeado, que ha trabajado incansablemente, creo que tienen que ser los primeros en ser pagados, gente que realmente merece que todos sus haberes estén al día, y no hay derecho a que pasen por lo que está pasando. Están también los jubilados que están sufriendo, creo que en el orden de escala, hay gente por sobre nosotros, con todo el respeto que merecemos los cañicultores industriales, pero en esa línea de prioridades están esos, pero yo sí creo que debemos de estar nosotros en el tercero o cuarto lugar, porque no hay derecho que una industria que trabajó durante la pandemia, en el agro, al habitante del Ecuador no le faltó pero nada, no nos faltó a nosotros una fruta, una verdura, el arroz, carne, no tuvimos ningún problema de alimentación, la gente del agro continuó trabajando, es gente que merece el respeto de todos nosotros, y ahí debemos de estar nosotros en esa cadena. Ojalá que con esos 6.500 millones, de los que entiendo son 4.000 en este año que viene, y 1.500 después y 1.500 luego, al 2021, al 2022, nos incluyan a nosotros, porque si no es una cadena que definitivamente no aguanta más, y el sector cañicultor pocas veces ha alzado su voz, pero cuando la alza, como usted dijo, y lo que debe conocer, a don Astolfo Fincay, que es una cabeza del sector cañicultor, junto con otras asociaciones, de Milagro, de La Troncal, de Cañar, son gente que realmente desea respetar en los momentos que ellos tienen que alzar su voz, y yo creo que deberíamos de estar nosotros en esa cadena, por todos los merecimientos que digo, el agro hoy en día ha dado a la población y a los ecuatorianos. Pero no hemos oído, don Vicente, que estemos nosotros en esa lista. Ojalá la palabra cañicultor, o los pagos al etanol, estén en esas prioridades del gobierno. Muchas gracias, mi querido ingeniero, Astolfo, un gran amigo desde hace muchos años, y su hermano también, grandes amigos. Muchas gracias, el ingeniero Gustavo Geiner, director ejecutivo de la Asociación de Productores de Biocombustibles del Ecuador. Muchas gracias, mi querido ingeniero. Muchísimas gracias, don Vicente, muchos éxitos en su radio. Gracias.